Gracias. 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 Y en este caso específico, por una institución, una organización ciudadana. En temas de correspondencia, pues esto es lo que les puedo comentar de lo más relevante y le pediría yo a la presidenta del Congreso que nos comente los puntos que se tratarán, que están enlistados hasta este momento en la próxima sesión del día de mañana. Adelante, presidenta. Muchas gracias, presidente. Protesta de la ciudadana Edith Baltierra Méndez como integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Punto número cinco. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa a fin de adicionar un artículo sesenta y uno C y diversos párrafos del artículo trescientos sesenta y tres del Código Civil para el Estado de Guanajuato presentada por diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Punto número seis. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Salud Pública relativo a la iniciativa de ley que establece el uso de cubrebocas y otras medidas de prevención de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 en el Estado de Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Punto número siete. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Medio Ambiente relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada y el diputado integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de San Luis de la Paz para que, de conformidad con sus atribuciones expresas en el artículo 6, fracciones 7, 8, 9 y 10 de la Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato, atienda la problemática y realice las gestiones pertinentes para lograr dar tranquilidad a los ciudadanos del municipio, sobre todo de aquellos de la localidad de Mineral de Pozos, llevando a cabo en todo momento acciones de concientización social y promoción de trato digno en pro de la vida e integridad de los animales. Punto número ocho. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Asuntos Municipales relativo a la propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar a los ayuntamientos, dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para que, en coordinación con el Consejo Estatal de las Personas Adultas Mayores, lleven a cabo las acciones necesarias para la creación de consejos municipales de personas adultas mayores en los municipios donde no se esté conformado dicho consejo. Así, expedir al respectivo reglamento para su funcionamiento suscrita por el diputado Juan Elías Chávez de la Representación Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Punto número nueve. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en cuanto a las operaciones realizadas con recurso del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2019. Punto número 10. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas por los recursos del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de Salvatierra, Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2019. Punto número 11. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas con recurso del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de Santiago Marabatío, Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2019. Punto número 12. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de Acámaro, Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año fiscal del año 2019. Punto número 13. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública para la Administración Municipal de Villa Gran, Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año fiscal del año 2019. Punto número 14. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de Yuriria, Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2019. Punto número 15. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de San Felipe, Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año fiscal del año 2019. Punto número 16. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año fiscal 2019. Punto número 17. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de San José y Turbí de Guanajuato correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2019. Punto número 18. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de Romita, Guanajuato correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2019. Punto número 19. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la Auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por la Administración Municipal de Apaseo, el Gran de Guanajuato, correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2019. Punto número 20. Asuntos generales. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Y pasando al punto número 5, pues propuesta y acuerdos en su caso para realizar cambios en la integración de comisiones permanentes y especiales. Quiero comentar con todos ustedes que ya se llegaron acuerdos en esta Junta de Gobierno que serán presentados el día de mañana en la sesión de pleno y les quiero pedir que nos presenten la tabla porque son muchos los cambios que tenemos nuevamente al, como ya saben todos ustedes, al regresar ya, al reinstalarse ya todos los diputados, prácticamente todos los diputados que pidieron licencia. Si nos ayudan con la tabla para que se presente, debo de comentar que básicamente, pues, se está regresando exactamente a la misma conformación de las comisiones que se tenían en el mes de enero, en el mes de febrero, cuando arrancamos ya el proceso de este segundo periodo del tercer año y que todos los grupos parlamentarios definieron regresar exactamente como estábamos conformados al arranque de este segundo periodo del tercer año, como ya les decía. Bueno, pues, esa es la conformación, la propuesta que la Junta de Gobierno estará haciendo el día de mañana en el pleno y, pues, ya para que las comisiones vuelvan a retomar sus actividades con los diputados propietarios, como se viene haciendo desde un principio. Bien, después de haber presentado esta tabla, ese fue el punto número 5. En el punto número 6, propuesta y acuerdos, en su caso, sobre los términos en que se desarrollará la mesa de trabajo, con el director general de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato. Debo de comentar que este será el próximo lunes 28 de junio. Bueno, estamos planteando que deba ser a las 11 de la mañana y la metodología que se aprobó fue darle 40 minutos al director de la Comisión Estatal del Agua para que presente, haga una presentación sobre los temas que se le solicitaron en un inicio. y a partir de esa presentación, pues, daremos una apertura para que los diputados participen en preguntas y respuestas bajo la misma mecánica y dinámica que hemos aprobado en las anteriores mesas de trabajo que hemos tenido con los funcionarios del Poder Ejecutivo, de tal forma que estemos balanceados en las participaciones de todos los diputados. Quiero comentar que esta reunión se llevará a cabo con las Comisiones de Desarrollo Urbano y Obra Pública, en Unidas, con la de Hacienda y Gobernación. Es decir, tendremos tres comisiones que están directamente relacionadas con los temas que se han planteado para la resolución y las respuestas que se requieren o que han solicitado, que se han surgido de los diferentes diputados y de las necesidades de este Congreso. Entonces, pues, el próximo 28 de junio, a partir de las 11 de la mañana, estaremos en esta dinámica, como ya les comentaba, y, bueno, pues, esperamos tener una interacción de manera muy clara, objetiva, con el director de la Comisión Estatal del Agua. Y en el punto número 7 de Asuntos Generales, comentar con ustedes, tendremos el próximo 22 de junio una visita al Senado de la República. Tenemos una visita para platicar y conocer cómo funciona la biblioteca del Senado y, de esta forma, pues, seguir nutriendo este proceso que traemos en el Congreso del Estado para tener una biblioteca mucho más robusta, mucho más completa, muy icónica, para hacer y continuar con este proceso y esta estrategia de cultura legislativa, acercar a más ciudadanos al Congreso y hacer que, a través de otro tipo de actividades, los ciudadanos conozcan las acciones, las responsabilidades y la trascendencia que se tiene en este Congreso del Estado de Guanajuato. En términos generales, pues, son los puntos que hemos visto el día de hoy y, pues, agradezco el favor de la atención, que tengan un buen día y nos vemos el día de mañana en el Pleno para poder seguir con los trabajos de nuestro Congreso. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias a todos los que participan y nos están viendo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.